¿Y si tú querías ir a Noche? ¿Y si yo querías ir a Noche? Pero dilele don Dani, dilele. Pero un bonito acto, ayer coincidí con Luisín, yo igual que Oscar, yo no soy muy dado, pero un poco más... No tanto. No tanto como Oscar. Sí, sí, pero me extrañé, me extrañé, el hombre anoche estaba dado al pecado, tomando, él comenzó temprano, ¿eh? No, no, Luisín. Estaba, estaba, estaba Chase ayer. No, no, no. ¡Estaba Chase! Se supiera que no, no nada. Pero coincidí con Luisín en una actividad que se hizo en el antiguo Briciola, que tiene un nombre distinto ahora. ¿Tiene el cambio de nombre? Cambió de nombre y... Ah, no sabía. Una cantidad impresionante de personas, creo que la cantidad de personas invitadas era mucho más que la capacidad real que tenía Salón. Como dicen ahora, superaron el aforo. Superaron el aforo, efectivamente, y bueno, y como tenía que ser, estaba el presidente, presidente del Consejo de Administración de Seguro y Reserva, Samuel Pereira, que es el administrador general del Banco de Reserva. Víctor Rojas también, que hizo una explicación. Me sorprendió, yo, la primera vez que conocí a Víctor, fue una entrevista aquí, me sorprendió que tuviera tanto dominio del mundo del seguro, y después tuve que averiguar, era que el hombre tiene ya 30 años en ese mundo, que ha sido su oficio y que es su profesión. Hablando de los logros de seguro y reservas, que había sobrepasado las metas, que había alcanzado el logro superior a toda su historia en los 20 años que tiene de fundación. Creo que interesante, allí vi con algunas figuras del mundo del seguro que había visto en otros escenarios, pero de seguro también. Un acto muy interesante y de mucho entusiasmo y que a la gente del ramo del seguro creo que le debe caer muy bien. Sí, estaba la superintendente de seguro, como es natural, y... Superintendente de bancos. De José Facatillo, de bancos, de pensiones, de EGI, y sobre todo los que dirigen los sectores Cadoar, del seguro, y todos los corredores, y el sector de seguro completo ahí. Y evidentemente, Alfredo Pacheco, que lo vi muy contento ayer. Sigue diciendo, Alexandra Izquierdo estaba ahí, que era una mujer del seguro. No, no, porque Alexandra es una... La colega estaba ahí, la colega... Peña Izquierdo. Sí, la colega Peña Izquierdo estaba... ¿A ustedes son colegas de políticos? No, pero ella es como... Ah, sí. ¿Ella es productora de televisión? ¿Usted no sabe quién tiene? Ah, sí. ¿Y el colega suyo? Sí, como colega. Lo bueno. Ah, bueno, no, pero... Lo bueno no se cabe. El señor es empresario. Sí, el colega de domingo. Correcto. ¿Cómo es? Ay, mi madre, qué sé, qué sé. Y... Se quiere... Yo me busqué un problema, por favor, que yo estoy muy tranquilo. Pero al final felicitarme. A domingo no le hacen nada eso. A otra gente. Le tengo buena noticia a domingo. Ajá. Y a otro que se dañe. Y con domingo no hay nada. Le tengo buena noticia. Miren, y celebrar, porque verdaderamente arribar a 20 años con logros muy tangibles y teniendo incidencia en el seguro de la República Dominicana es importante. Que dicho sea de paso, Víctor José Rojas presentó muchos de los resultados, pero hay uno que sobresale. Fue aquel en medio de la pandemia, cuando el seguro reserva fue el que asintió, ¿no? Y dio viabilidad a aquel seguro que David Collado, el ministro de Turismo, ha presentado como una de las grandes propuestas para la recuperación del turismo en medio de la pandemia. Que fue dar un seguro, a todos los visitantes tenían gratis, tenían un seguro gratis para, en caso de que tuviesen una afección de COVID cuando se presentó en el año 2020 y 2021. Y eso ocurrió y tuvo un efecto positivo en todo el que venía por la seguridad de tener eso cubierto. Mire, antes de que, Luisín, nos distanciemos de esas cuestiones del gobierno que tienen que ver con actividades seguro, banco, Ayer, ayer, con una actividad interesantísima del Banco de Reservas, el administrador general Samuel Pereira, el subadministrador Isidro García, entre otros, encabezaron una actividad en San Francisco para anunciar un asunto sumamente importante para los productores de arroz. Están disponiendo de 10 mil millones para financiar la cosecha de arroz del año 22-23 con un 6% de interés. Yo creo que ese tipo de cosas puntuales, eso lo veo en las páginas interiores de los diarios, pero es un asunto que debió estar como información deportada por la envergadura de eso, por el apoyo que eso tiene para el sector productivo. A propósito de las preocupaciones que se han estado expresando por lo de la eliminación de aranceles, a una cantidad de 67 artículos que ayer se aprobó en segunda lectura en la Cámara de Diputados y que va a pasar directo en el Senado de la República a propósito de eso, yo creo que el gobierno, y digo gobierno porque estamos hablando del Banco del Estado, del Banco Nacional, que es el Banco de Reservas, con este tipo de medida pudiera obligar a que todo el sector financiero pensara en eso, el gobierno lo hace, toma la iniciativa y hay un banco que es el Banco Agrígola que está destinado, dedicado fundamentalmente a estos asuntos, pero ahora se suma el Banco de Reservas a dar este tipo de facilidad. O sea, me imagino, me imagino... Eso es el programa de pignoración. Ajá, el programa de pignoración. Me imagino que era un 6% de una tasa. 15 años. El Banco de Reservas ha sido fundamental con esos programas para el mantenimiento y la estabilidad del sector arrocero en la República Dominicana. Aquí tenemos 20 años prácticamente, 15 años, con precios estables, con productores que son rentables, que les va bien, y han soportado esos programas de pignoración. Que todos los años aumenta. Este año creo que es el año más grande. 10 mil. Eran 4 o 5 mil que se daban a... 10 mil millones. 10 mil millones es un número. Quiero aprovechar para felicitar... Hay gritos de todos los lados y eso está calmo siempre. Sí, hay una figura...